Buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la sexta sesión de clase del curso de aplicación de base de datos. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien. A ver, nos comentaba una estudiante del grupo, del aula, que nota que en la base de datos nectuno, ¿sí? Hay la ausencia de una tabla. Dicha tabla coincide con el ejercicio que estamos realizando, ¿sí? ¿Correcto? Correcto. ¿Es bien? Ya. Entonces, a ver, antes de ir con las consultas, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis a razón causa motivo de lo que tú te has dado cuenta y me parece muy bien eso de tu parte. A ver, vamos a comenzar así, ¿no? La historia un poquito saliéndome, no del tema específicamente, sí, pero no del tema. Un rato, un pequeño paréntesis, vamos a abrir acá. A ver, si nosotros vamos a Nectuno, no es así, ¿no? Pues Nectuno lo puedo placer, no va a ser de datos. Nectuno, de datos, claro. Nectuno en datos. Vamos a ejecutar. Vale, falta una adhesión. Listo. Pues, Microsoft brinda varias bases de datos, ¿ok? Quiero comentar esto. Para poder trabajar y practicar ¿ok? Con bases de datos libres o bases de datos, vamos a ponerse de ejemplo o de modelo, para poder ser prácticas, ¿no? ¿Sí? Con sus respectivos software, como Access, como SQL Server, por ejemplo. Bien. Es casi una de mis clases, importación de bases de datos, que justamente es parte de lo que voy a hablar hoy día, de este tema que lo hice este año. ¿Sí? Tengo otro curso de Access, ¿vale? Miren, casualidad que aparece mi... De mi video, mi clase. Pero ese no es el punto. Pues no quiero buscar mi base de datos en uno de mis videos, ¿no? Ese no es el punto. O sea, casi. No sé si lo podría poder hacer también. El contexto es este, ¿no? Cuando uno busca en internet, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, descarga la base de datos de SQL, bla, 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 ¿no? Bueno, esto, pues uno lo puede conseguir, tal vez en un script, tal vez en una fuente, en otra fuente. Pero esta es la base de datos de SQL. Se le va a incluir por acá, vaya. O a darle otro sub, ¿se acuerdan? O sea, a pedido de vuestra compañera. Y por acá debe estar la querida base de datos de empleado. Acá está, acá está, acá está. Ahí está, 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 ahí está. Por acá debe aparecer el empleado. Ahí está, ahí está, ¿vale? ¿Sí? ¿Correcto, Delgado? Ahí está el empleado que está... Correcto. ...a usted. La base de empleado es parte de la página. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Está por lo que ha gustado. ¿Vale? Coincide con lo que yo estoy mostrando en clase, ¿sí? Bueno, voy a explicarles, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Ahí está. La misma historia. Todo, todo lo mismo. Entonces aquí lo interesante es esto. Primero, yo no les digo, vayan a internet y pues suerte con ellos. Que no está nada malo, ¿sí acaso? Pero vayan, por ahí que te cruzas con esto. El sitio no he encontrado, no hay, profesor. Bueno, voy al Lin B, Lin C, Lin B, y vayan, por ahí que no lo encuentro. O por ahí que, pues, quién sabe. Me vaya a pasar, pues, un virus incluido a la base de datos. Puede ser. Digo, pues, ¿qué necesariamente va a ser así? Realmente, pues, le comento, y esto que hago es bajo mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Es mi computadora. El que se arriesga acá, el que se va a captar el virus es mi persona. Lo hago como un ejemplo puntual que vean. Cuando quiero descargar, ¿qué dice? Que el archivo no se puede estar habitualmente en... Puede ser peligro. No es que sea, puede ser peligro. ¿Sí? No hay 40, ¿no? No hay 40, ¿no? Bueno. No hay 40, ¿no? ¿No hay 40, no? Sí, sí, sí. Que me esperen, bueno. Me esperen. Me disculpen. Ya, acá yo pondría descartar. Ahora, si esto le hago una máquina virtual, normal, no hay problema. ¿Vale? Es el caso ahorita. No voy a crear una máquina virtual, pasar el link y todo el papeleo, ¿no? Bueno. Entonces, pues, le digo, ¿no? Como me comentaba justamente la señorita. Pues, tú puedes conseguir esta base de datos en varias fuentes. Pero, por ahí, ¿qué? Miren, ¿qué dice esto? 159 páginas varias. Bueno, si tú quieres descargar de aquí, este señor te pone un poquito especial. Porque eso es lo que viene, ¿no? Voy para mi cuenta y todo el papeleo, les comento. Para que vean, ¿no? ¿Cómo es posible una base de datos? Cuando no lo tiene. Se perdió la base de datos y no tengo fuente. ¿De dónde conseguir? Esa es la que hay que hacer. Acá, ¿no? Base de datos es que hay tú, ¿no? ¿Ok? Quiero descargar. Me hice comienzo con una prueba. Bien. Y por acá me manda. A ver, un momentito. Puedo. Ya, entonces, pasa esto, ¿no? Sí. Tengo una práctica. Pues, pues, por aquí hay nada. Pues, que muy buen reto acá. Que tengo que... Nada. Yo no te lo cuento que vinculé su cuenta y nada. Es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Ok? Pasamos un dolor de cabeza. Es que, pues, yo me voy al punto que arregle tus cuentas, tus cosas por un dato. Nada que ver, ¿ok? Entonces, pues, está bonito, pero, pues, nada. Pues, bonito verlo. Por ahí que, pues, si lo seleccionamos y nada. Pues, se queda aquí. Se queda parado. Podría saber cómo decir la estructura y nada. Te cierras en ese punto. Tengo cápsulas. Fíjate, por esa parte, pues, se puede conseguir, ¿sí? Pero un poquito tedioso la situación. Ok. Pues, cambio la temática. Tengo que mi fuente, si tengo acá mi Nectuno en lo que es formato de Access. Ok. Acá está el Nectuno en Access. Bien. Acá está el dichoso empleado. ¿Ok? A ustedes me parece que cuando trabajamos, esto se realizó directamente compartir una base de datos en SQL, ¿verdad? Sí, de frente a la SQL, no abrimos el otro, este, programa. El Access, exactamente. Perfecto. Entonces, vamos a compartir. Ustedes lo que han hecho es ir directamente a Archivo de Programa, a Archivo de Programa de SQL Server, SQL Server, entra a la carpeta SQL Server, entra a Data, y entra aquí a Nectuno, y esto es lo que les he compartido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, está bien. Ya, ok. Ahora, voy al punto. Esto yo no lo hice porque justo coincidimos hoy en clase 6, entonces esto nos remonta a la clase 4, en el cual fue el día de la, o sea, esta cuestión de la conferencia. O sea, pasa que sí, con un turno tuve, como les comento siempre, y comento lo mismo, le hago la dualidad de comentar con el turno de la noche, de la mañana, de la mañana y de la noche. Bueno. Con el otro turno sí tuve la oportunidad de hacer esto, de explicarles, o sea, y si ustedes se dan cuenta, acá está la razón que todos hemos tirado efectos. Y me parece raro que el turno de mañana no me voy a dar reclamar nada de esto. No sé en qué estará. Acá tu, la única persona, ¿no? Ustedes se dirán, que hace manifestación. Como ustedes ven, acá está la categoría, cliente de compañía de envío, despacho de pedidos, pedidos, productos, proveedores, pero no hay empleados. Sí, acá no hay empleados. ¿Eh? No hay empleados. Y con ello, yo hice todo este proceso en vivo, de cero. ¿Vale? Entonces, yo tengo una base de datos de acceso, ya, de las más actuales. De esa base de datos, por acá no estaba, no estaba. ¿Sí? No estaba. No está. Y, pues, lo ideal hubiera sido, profesor, pues, ¿y cómo hacemos si ya no está empleados? ¿No? Bueno. Entonces, lo que debería de haber hecho, que hubieran, pues, notificado. Es el grupo, el profesor, el momento que usted estaba exportando, exportando su base de datos, ¿no? Hubiera exportado también empleados, porque el momento de exportar, no lo exportó de empleados. Exportó todo, pero acá se olvidó de empleados. Entonces, para el ejemplo, voy a hacer esto, ¿no? Esto es una cuestión de access. Pero, bueno, lo comento. Para que tengan una noción de ello, ¿no? Sí, no lo voy a hacer capturar, porque me voy a llevar, vaya, un tiempo muy, muy grande, pues, me pudo hacer capturar todo esto. Nada, no me va a dar el tiempo. Es la misma mención a lo que usted dice, ¿no? Bueno, entonces, me diría este access, vaya, ya, ya entendí el lío, ¿qué pasa acá? Que yo he abierto el access actual. ¿Es el access actual? A ver, ¿qué se sentía en este? He hecho un lío con esto. Ya, me abro el lecturón. Abro, ejecuto el lecturón. Ahora sí, abro el lecturón. Voy a exportar empleados a la base de datos que está en el escritorio. ¿Vale? Está dicho el escritorio por acá. Acá. Y voy a enviarlo ahí, el empleado. Empleado con definición y datos. Ya está. ¿Ok? Ya está. Ahora sí, me puedo salir de aquí, volver a la clase anterior. Y reemplazar, vaya, tantas cosas por acá que tengo, este lecturón por este otro lecturón. Y ahora sí, pues, así debería haber comenzado. Pero bueno, ¿qué le hago? Pues, si el aula de la mañana no estaba atento, pues, ahí, pues, acarrea este dolor de cabeza que ustedes tienen, ¿no? Bueno, te das cuenta, ¿no? Profesor, pongo empleado porque en la mañana nunca me dijeron, profesor, que pongo empleado. No sé, pues, pasa, pues, cuando el aula no está atento, lo que uno hace, pues, se le pasa. A mí me pasó, pues, no por querer, la verdad, ni cuenta que sí, me puse a observar todas las tablas menos empleadas, ¿ve? Acá faltaba poner empleado. Sí, abrí SQL y comienzo a hacerlo. Este material está compartido en el material de la semana 12, los links que tienen ustedes en plataforma. No lo compartí en el Google porque, pues, no hice ese tema, por razones que ya les comenté. Y aquí comienzo a crear una base de datos y todo el rollo, ¿no? Ta, 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 comienzo a vincular, comienzo a llenar y le voy a poner la base de datos necturnos. Y ahí está, la base de datos necturnos, reviso, observo y vinculo y todo el rollo. Y como ustedes ven aquí, no está el querido empleado. Bien, punto. No está empleado. Y acá lo reviso, y no está empleado. Una vez se dio la molestia del grupo de la mañana, dice, profesor, falta una tabla, ¿qué pasó? Se ven ni cuenta. Se volcó, le agarró un mini cuenta. Y ahí acabó el transat, pues, mostrando, pues, que funciona la base de datos. Y como ven ustedes, no está el querido empleado. Y acá comienzo a citar uno por uno. Ya, ya, ustedes, uno por uno. O sea, citar tabla por tabla, tabla por tabla, tabla por tabla, tabla por tabla. ¿Está igualdad? Y nadie se daba cuenta que el lichoso empleado no estaba. O sea, que ustedes se nos cuentan recién, ¿no? Ya, pues, es el listo ya que nunca jamás sé por qué el empleado no está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, pero estar una, podría, esta, esa parte donde colocó en Access, voy a repetir esa parte. ¿Cómo lo colocó en Access, en el tú, no? Ya, ya, ahorita lo explico, no te preocupes, voy a explicar eso rapidísimo. Ya. La captura no la hago porque ya está compartida en el material didáctico. Si ustedes se dan la molestia de revisar el material que uno compara, claro está. Son cosas que yo, si no comenté, yo le dije, porque no es parte de la clase. Entonces, pues, 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 claro. Dicen porque no quería atrasarme en el tema. ¿Qué hago con ustedes en la mañana? No es, puede ser, un tema atrás, un tema adelante, pues, ¿y esto dónde va? Ustedes están, se están atrasando, porque la mañana era que en el grupo se estaba atrasando. Ustedes estaban más adelante a la mañana. Pero, pues, esta cuestión que puso, pues, se desregularizó todo y se vaya a la otra cabeza, ¿no? Pues, aquí está la evidencia. Se apaga en su micrófono, por favor. Se apaga en su micrófono. A ver, decía, decía, yo trato eso con evidencias. Ok, el profesor dice, ¿no? Están las evidencias. Esta es la clase 2 y 3, que por ahí comiencen que yo no subo clases de opción. Que no se acaba de subo. Esta separata 3, separata 4, separata 5, separata 5.1, que es el atrasarme en el 2, ¿no? La 6, el modificar, y este, y materialización 1, y un montón de cosas que por acá voy a hacer. De la número 3, por acá sí lo comencé a dividir, pero que ahí está, de mañana y noche, para no confundir, porque ya, pues, como le digo, ¿no? Hago cosas de mañana, hago cosas de noche, cosas que avanzan en la mañana, en un ritmo distinto de cada uno como ustedes, entonces, para no mezclar, pues, esto es lo que hago. Pero si dice, para lo que así. Entonces, es un dolor de cabeza. Paramos. Y el lectuno está acá, por si acaso. Les comparte el lectuno completo. De acuerdo. Ahora, voy a responder tu pregunta, querida profesora. ¿Ya pongo junto al lectuno? Ya. Vamos a hacer esto. Cerro esto, cerro esto, cerro de ello. El lectuno completo está en el escritorio. ¿Sí? Acá está. Vamos a pasar esto, cerro de cerro. Acá está el lectuno completo. Un detalle. Este lectuno no está relacionado. En ese caso, no tenía tiempo de relacionarlo. Se va a ir a otro tema por acá. No lo hice. Entonces, para juntar la base de datos. Uno. Mira, hay que crear una base de datos, ¿no? Entonces, quería una consulta. Eh, a ver. Cray. Eh, database. Voy a poner eso. No lo hago captura porque, vaya, me voy a acostumbrar tiempo. Tengo otra cuestión ahorita. Por lo menos hago para corroborar esto, ¿no? Le voy a poner lectuno uno. ¿Es esto que rima esto? Lectuno uno. Listo. Creo la nueva base de datos. Actualizo. Se hace la captura, por si acaso. Ya lo creo como lectuno. Después lo borro. Para agregar, lo que voy a hacer es decir, le voy a lectuno uno. Y clic derecho, tareas. Y voy a importar datos. Es decir, voy a, pues, incorporar datos. ¿De acuerdo? Incorporar. Agregar. Incorporar datos. Aprende esta ventana. Y, bueno. Va a aparecer. Ya está, ya apareció. Siguiente. Y por acá me pregunto, ¿cuál es tu origen de datos? Mi origen de datos está en Access. ¿Dónde está tu base de datos en Access? En el escritorio, pero, ya, a ver. No reconoce. ¿Sí? No reconoce. Pero acá está mi base de datos en Access. Pero no reconoce. A ver, si alguien se da cuenta. Y, bueno. Sobre todo, que estén atentos, ¿no? A ver, vamos a ver si repetimos el mismo esquema. O alguien, pues, rompe el molde. Y ahora sí, pues, corregimos las cosas. A ver. ¿Por qué no lo reconoce SQL Server? Y acá está la base de datos. A la derecha está la base de datos presente. Y al lado izquierdo dice que es Access, pero no lo reconoce. Y por eso parece algo irónico, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Alguien que se dé cuenta? ¿Tal vez? ¿Sí? ¿Alguien? No, no me doy cuenta. Lo voy a volver a repetir esa parte, si no. Ya, vamos a poner un poquito de zoom, zoom, zoom. Para ver mucho mejor, mejor. Archive Microsoft Access. ¿Qué extensión tiene, Delgado? MDB. Ya, muy bien, Delgado. Gracias por su atención. ¿Y acá qué dice? Ah, sí, se ve. Es un punto. Para no estar como el 8, no es igual, ¿verdad? Dice acá, ¿qué dice ella? ¿Qué dice acá? Lo cortamos para eso, pues. Se va a burlar. Vamos a pensar que el proceso es que se burla. Son diferentes, esencial. Punto. ¿Ok? Claro, profesor, cada software tiene su propia extensión, ¿no? Ya, pero ambos son Access. ¿No? No es el software. Otro software es la versión. ¿Sí? Este es por la versión 2002, 2000 para atrás, me parece decir, una cosa antigua. Y este es del 2003 para adelante, pero algo así. La cosa es que son expresiones. Este es más antiguo, este es más actual. Y el SQL trabaja con la versión del Access Antigo. ¿El antiguo? Sí. De versión. Entonces, tengo que cambiar, tengo que cambiar, pauso el SQL. Lo dejo ahí tranquilo y me espera. Y tengo que abrir esta base de datos de SQL que dice 2007, 2016, está arriba, lo dice por separado. Está arriba, lo dice. Sí, pero ustedes han llevado dos cursos de Access. Por eso no toco a fondo, así solamente, así, cosas puntuales, Marco, ¿no? ¿Por qué necesitan saber exportar datos? Tantos de Access como de SQL, como de Excel. Pues en, puedo hacer esto, los temas de importar datos en bloc de notas, en Access, tablet independiente, juntarlo, fusionarlo. El profesor me da una tabla en Excel, me da una tabla en bloc de notas, me da una tabla en Word, me da una tabla en Access, y los cuatro los fusiono y arco mi base de datos. Bueno, ese es el motorito. Se puede, se puede. Entonces, lo único que tengo que hacer es mi base de datos, que está muy actual, que está muy actual esto. Voy a borrar esa historia, que eso lo confunde. Voy a tener que guardarlo como una base de datos de Access 2002, 2003 o 2000, el problema es la cosa que sea antiguo. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta ustedes, el loguito que tengo yo, viene con una llavecita rojita, y el otro viene con una A. A diferente. Claro, esa es la diferencia visual. Pero usted viene con su A, A. Y mientras tanto, el otro que está por aquí, no se sabe, si es la ventana correcta, si no, bueno, tiene que irnos por aquí a buscar. Acá tengo la ventana, creo. A ver, que me he enrollado tanta ventana, a ver, no se sabe. Este del Access, este, ya, por acá, mire, pues. Este otro está con su llave, también, cladito, su llave. Y acá dice, ¿no? Cuando pasa el mouse, dice bien cladito, ¿no? Tipo de base, base de Access, nada, pues lo mismo, más de lo mismo. Pero, acá está el detalle. Lo abre el Access, por su logo actual, chévere, pero la extensión es MDB. La extensión es MDB. Entonces, pues, lo que hay que hacer es eso. Esta base de datos actual, se debe pasarlo a una antigua. Una antigua, y lo guardo. En el escritorio, no hay problema. Profesor, pero no hay conflicto de datos. No, no hay conflicto de datos, porque es una versión antigua. Acá está, acá está la versión. Dos mil, dos mil, tres. Y listo, guardo, y ya está. Y se abre, pero con la versión antigua, dos mil, dos mil, tres. Listo. Alcistar o no, no hay problema, chao. O sea, cambiar el tipo, ¿no, profesor? La versión, esta es la versión antigua y la versión actual. Claro. Y por versión, cambios de extensión. No todos los programas, hay ciertos programas como este, que es así. Y al cabo, su llave está mucho más grande y más notoria. Sí, ahí es notorio, ¿no? En el ícono ya hay diferencia, ¿no? Exacto. Ese es el punto que hay que tomar en cuenta. Entonces, volviendo a la historia del SQL, al momento de examinar, ahora sí aparece con su llave. Tremenda llave que resalta. Muy notoria. Ya. Entonces, selecciono la base de datos, que está completa. En este caso. Siguiente. 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 Selecciono todo. Y acá está el empleado. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Y los procesos deben completarse totalmente y ya está. Aquí sé que hay una cuestión de validación, pero es una observación. Nada, nada relevante. No hay nada rojo. Que ya esto está fallado, esto está dañado. No, no. Aquí va. Dígame, entonces cerrar. Pues, actualizo. No está por demás. Y ahora sí, a vuestro pedido. Vamos aquí al select. No, select. No, que select. Use. Elect 1. 1. La conrima está. Go. Esa para que no facilite. No documentar. Control A. Ejecuta. Y selecciona. Ejecuta. Selecciono Nectuno 1. Y ahora, pues, comento esto. Y ahora sí, voy al select. ¿Y cómo se llama la tabla que faltaba? Empregados. Ya, select. Prom. Empleados. Que está atento ahora. Control E. Y listo. Ahí está. Servido. ¿Correcto? Sí, profesor. El archivo del access está en, ya está, ya está subido, obviamente, ya me comentó. Pero, ¿en dónde era? ¿Me puede recordar? Porque la verdad es que no recuerdo. A ver, ¿en dónde era? A ver, la clase 3 está. Así que nada, deseo la molestia de ver la clase 3. Es que sí, yo me voy a la clase grabada nada más. Ah, bueno. Ahí está. Bueno. Ya está en la clase. En la clase 2 también ya está. Porque no, profesor. Y profesor, ¿cómo lo hago? Ahí está, ahí están los pasos. Es que el profesor te manda al azar. Y yo aquí me chate el asunto. El profesor te dejó el material. Te dejó el teclado. Acá no hubo grabación en el profesor. Solo era la sección para lo que faltaba. Era, era. Tiempo. 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 Ok, entonces, ¿reemplazamos el Neptuno que ya estaba por ese de ahí? Sí, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué sería la clase? Ya, profesor, ahorita, entonces, ¿podemos salir hoy día a trabajar sin empleados para poder continuar? Porque ahorita no puedo, o sea, no lo voy a revisar tan rápido. Ya, escuche, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para que estuviéramos el carro, ¿no? Con calma. Primero, para compartir una base de datos hay que poner sin conexión. Ya desconecté mi base de datos. Como que yo guardo silencio y alguien se despregúte. Perfecto. Esto ya cumplió su labor. Adiós. Por ahí aparece otro. No aparece. No se apreció. Ahí está apareció. No, no se apreció. No, esta vez está en grato, se ve ahí. Ya, entonces, si esta base de datos Neptuno que yo tengo aquí está actualizado, ¿verdad? Bueno, seguro que sí. Yo lo voy a comprimir. Y esta es la base de datos Neptuno. ¿Ustedes tendrían que hacer qué cosa? Es comprimirlo y colocarlo en... Y reemplazarlo por el otro que tenemos. Ya. Bueno, vamos a ver si lo hace. Lo hace, bueno, ya no puedo hacer milagros. O sea, tanto esto te está grabando. El profesor no dijo que eso se tenía que ser, yo no sabía. Ya es que si no se dio cuenta, voy a tener que hacerlo de la manera más... Ya, ya. Y eso, y el que ni siquiera sea la molestia de ver la grabación, ya, por último, ya. Ya, ya, más cosas no puedo hacer, ¿no? Ahí está compartido, actualizado. Ahora sí podemos continuar, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Ahorita lo hago rápido ya. Ya, como tú, ¿quién dice? Siempre te llevas un reemplazo, ya no es la cosa, wow, que vaya problema, que paso, que convierto, que nada, que... Siempre te llevas un reemplazo y chequeo, actualizo y ya ha servido la cuestión. Bien, entonces, sí, seguiríamos con el ejemplito que estamos por acá. Bueno, en mi caso tengo que volver a conectar. Ustedes nos tienen que vincular. También ya les enseñé cómo adjuntar. Tengo que volver a conectar. Entonces, lo que es el clic derecho, adjuntar base de datos, busca tu Nectuno y... Bueno, no, ni buja, creo que lo reemplazas, actualizas y ya está servido. Se carga lo que faltaba y listo. Creo que sí funciona eso. Bueno, ya tú... Te dejo eso como lo manejas, con internet. Ya, decía, vuelvo a mi consulta. Entonces, el último ejercicio que nos habíamos quedado, que es... A ver, no me confundo de turno. Acá está, de noche, semana atrás. Ya, acá estamos. Aquí nos encontramos. Ya, voy a poner un poco de zoom para seguir la historia. Acá. Entonces, retomamos a decir la historia del ejercicio. Estamos en los likes. Los likes buscan algo que compare. Cuando poníamos una R y al final el signo de porcentaje es que termine... Que comience con R. ¿Sí? Comience con R. Me dice que no es válido. Y está bien que no es válido. ¿Por qué? Porque la base de datos... Nectuno no está habilitado. Pues, tal vez esté puesto... Bueno, tal vez esté habilitado mucho. No está seleccionado. Ok. Ahora sí. ¿Quién le va a preguntar? Ok. Ahora sí, pues. Vale. Esto inicia con R. ¿Quién inicia con R? Los cargos. Los cargos con R. Los cargos que terminan con L. Solamente hay vicepresidente comercial. Y aquellos empleados cuyas notas tengan la palabra licenciatura. No importa en qué nota, pero la nota... ¿La cuestión qué? No importa. Tenga la palabra licenciatura en alguna parte. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te va a saber? Porque debe estar más... Al fondo, ¿no? Mucho más extendido. Mucho más... No visible dicha palabra licenciatura. Pero ahí debe estar. Listo. Ahora vamos a cambiar de tablita. No porque no pueda trabajar con el clave. En este caso, aburreció con el clave de Santo Día, ¿no? Hay tantos por trabajar. Vamos a variar un poco, ¿no? Listo. Entonces vamos con el otro que es, en este caso, select... Asterisco... From... Siguiente. Pero bueno, creo que usted le enseñe también este método, ¿no? Creo que sí. ¿Con usted por qué ese método? Después le enseñe en la mañana. Selecciona y agregas automáticamente la tabla. Agrega la tabla. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar From... Y acá continúo mis capturas. Ahora sí. Ahora que va a realizar un par de mis capturas en la mesquilla. Para cerrar este capítulo, y no bueno, no es problema, digamos que vamos a salir de aquí. Y comienza Select From Clientes. Selecciona todos los campos de la tabla cliente. Y al momento de ejecutar, aquí tenemos un montón de campos de la tabla cliente, ¿no? Muchos, muchos. Necesitan muchos campos de la tabla cliente. Pero a mí no me importa cuántos campos de la tabla cliente. Yo quiero que seleccione todas las tablas cliente. Todos los campos de la tabla cliente. Pero where, dónde... Ya. ¿Dónde, dónde? ¿Sí? Quiero un campo. Y como no quiero escribir el campo, pero no es tan difícil, profesor. Quiero ciudad. Puedo poner... Si, u, y hay ta ciudad. Es sencillísimo, ¿verdad? Es sencillísimo. En realidad es sencillo. Es sencillo. No es para que vaya a escribir, vaya a nombre que se va a demorar tiempo, ¿no? Tampoco. No, no es una cuestión por el tiempo. No, no, no. Yo la hago por otra cuestión. Por enseñarte una opción más. Y por ello es práctica. Retroalimentar dicha alternativa que tenemos para poder trabajar. Y no hay calcularnos que solamente hay una manera de hacer las cosas. Hay varias maneras. Y esto hay que tenerlo siempre presente. Esa es una. ¿No? Ciudad y ya está. ¿No? ¿De acuerdo? Ese es un modo. Es un metro. ¿No? El otro. El otro. Pues funciona igual. De hecho, voy a probar con los métodos. ¿Ok? Lo voy a copiar esto para ganarme tiempo. Vean que no es por el método. La ciudad. La ciudad. Tenga como segundo carácter. ¿Ok? Me confundí. Otra vez me confundí. Otra vez me. Voy a confundí. ¿No? Está la cuestión de la comida simple. ¿Vale? ¿Qué atraviesa el tema de mandar? ¿A ver qué pasa acá? Ah, bueno. ¿Tiene español de Perú? Sí. ¿Qué raro? ¿Tiene una serie de comida simple? La comida simple se ha mudado. Tampoco. Voy a ver. Ahora sí. Voy a explicar vos. No quería salir la comida simple. Ahora sí. Comidas simples. Put y coma. Igual acá debajo. ¿Vale? Like. Comidas simples. Eso no quería salir. Y ahí sale. Entonces, la solicitud es. Quiero que visualice. ¿Qué se visualice? Se solicita virtualizar la consulta de la tabla clientes en el cual la ciudad tenga como segundo carácter la letra E con tilde. Entonces, pues acá sale México, ¿no? En primera instancia. Entonces, de bandera México va. ¿De acuerdo? Ya me chispo tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya, profesor, si comenzaría con E, pondríamos E porcentaje. Que comience con E con tilde, ¿correcto? En ambos casos sería igual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, pero yo no quiero que la primera sea E. Eso ya lo hemos visto. Yo quiero que el segundo carácter sea E. Entonces, el primero puede ser M o lo que quieras. El profesor, pero el único que llama es... Sí, no sé qué es lo único, pero México que tilda. Creo que es más notórico. Pero, excluyendo eso, podría ser otra cosa. En fin, podría ser, pues, Madrid, Manjeín, no sé qué tanto ciudades que por acá mencionan. Pero bueno, me gusta que se hagan con México. ¿Qué podríamos poner? Profesor, yo recuerdo que en el curso de AXS se ponía el signo de cierres de interrogación. Sí, en el signo, en el... Perdón. El curso de AXS, el signo era. El signo de cierres de interrogación. Pero acá no funciona eso. ¿De acuerdo? No, no funciona. No va. ¿De acaso, no? ¿A mí se acuerda lo de AXS? No, no es... No es... No es... No va. No pasa. No, no va. No va. ¿De acaso? Lo que no se ve aquí ilusionándose, por eso no pasa. Así que, lo que se usa es un guioncito abajo. ¿Sí? Les pongo el guioncito abajo. Y, repito, esto sí lo hago a capturar. Esto es de mano. Como es la continuación de los ordenes. Así que, acá sí sigo lo sé. Del otro, el material está generado. Pues, ya están hechos las capturas. Y si gustan ver el video, también invito a que les den una vuelta a mi canal. Está colgado en uno de los videos. Está la clase de paso a paso de la importación de... Si gustan, formar eso, ¿no? Formar. O también lo puedo creer en internet. Hay videos variados de ese tema. O sea, pues, lo comento. Entonces, puede funcionar con tu like. Con la ciudad cuesta. Cuesta. O, también con ciudad, pues, agregado con sus porcentes. Funciona. Igual. Así que, no es problema. Profesor, si lo hago método uno, funciona. Y el otro, no. Si funciona es porque está bien planteado. Punto. Se acabó el azúcar. Acá no es que funcione porque está el método. Uno porque no es el otro. Nada. Solo tiene acá. Esas son excusas. Funciona porque está bien planteado. Y si no lo planteamos bien, pues, no va a funcionar. Así es simple. Así es sencillo. ¿Ok? Ahora, otro detalle. A ver, quiero que el segundo carácter sea la A. Bueno, cuando ahorramos un poquito el tiempo. Y hemos prolongado bastante con previas. No quiero atrasarnos. Repito, pero tampoco puedo acelerar tanto. Pero sí. Le doy el ritmo de las cosas. Pongo que el segundo caso va a ser que sea A el segundo carácter. Ahora sí va a salir varias ciudades. De hecho, que sí. ¿De acuerdo? Tal vez házame adelante un poquito para no atrasarnos en el tema que iba a dar. Diría que sería el tema de hoy. Bueno, por aquí. Salen varios. Pero yo quisiese tener la certeza de cuántos son, pues, al menos a grosso modo, ¿no? Como se dice, de una vista general. Es otra palabra, muy coloquial. ¿Cuántos hay, pues? Entonces, lo que yo recomendaría aquí es usar el llamado order by. Creo que hemos visto cómo usé esto. Y si no, bueno, acá lo estoy diciendo. Este es order by. Que permite ordenar. ¿Ordenar por qué? ¿Por dónde? A ver, podemos ordenar. Por día le agarramos un decamote a la ciudad. Y ciudad para todo. ¿Ok? Ordenar por ciudad. Ok. Ascendente, ascendente, coronal. ¿Estamos bien? Orden por ciudad. Puede ser por otro campo, claro. Pero a mí me importa ciudad porque lo que quiero es hacer es cuántos ciudades hay. ¿De qué me voy? Que ordeno por ir y cliente. Y la ciudad está en su desorden. ¿Cómo voy a saber cuántos ciudades hay? No me ayuda. No me sumo, en realidad. O sí sumaría. ¿Qué piensan ustedes? Creo que no, ¿no? Tiene sentido. Como que el profesor quiere saber cuántos alumnos hay y se pone a contar, no sé, pues, cuántos iconos ven en su pantalla. Puede ser que algunos se conecten dos veces, tres veces. Y uno por eso tiene el orden de cuántos alumnos hay. No, no hay que verlo. O sea que eso es relativo, pero no es efectivo. Ahora sí, profesor, no es que vamos a tener exactos, pero si nos podemos acontar con calma, sí. Permeten una vista más general y panorámica como, ah, bueno, hay uno que se llama Aschen, Barcelona, Barquisimeto, Campinas, Caracas, Lader, Madrid. Y bueno, vayas nombrecitos, hay unos extraños, pero ya. Está un poquito más claro el asunto, ¿no? Hijo de deducir. Ok. Y ahora la pregunta es, ¿y cuántos hay, cuántas ciudades podemos tener o conseguir que tengan la segunda letra, la A? ¿Cuántas? Profesor, acá abajo dice 24. Sí, es verdad. La tiene verdad. ¿Para qué decir que no que sea? Acá debajo dice 24. Dice. Pero si esa consulta la tenemos que llevar nosotros a un lenguaje de información o por otro medio, etcétera, a conseguir, pues ese 24 no va a estar. Ah, ya está. Entonces hacemos lo siguiente. Copiamos esto. Ok. Y simplemente por aquí vamos a sumarle un crown. Un crown. Profesor, necesariamente tiene que ser ese color rosadito, ¿no? O eso no es rosado. Si no es rosado, pues es lila, o rosado. Supongo que me equivoco, pues le doy el nombre del color, pero bueno. La situación es que tiene que ser un color muy particular. Eso sí. Eso sí. ¿De acuerdo? Porque no es lila, es lila, no es rosa. Y la rosa, contexto, que sale este color muy particular. Y quedamos. ¿Ok? Quedamos. Ok. Entonces, al pasar esto, un call me va a salir que acá pasó algo. A ver, ¿qué pasó? Dicen. La cláusula underby no es válida porque no está contenida en la función de agregar. Ni la cláusula underby. A ver, ¿qué pasó aquí? La cláusula underby no es válida porque no está contenida en una función de agregar ni la cláusula underby. A ver. A ver, ¿cuál es el problema por esto? A ver, acá sí me cago de poco. ¿Qué es la queja? ¿Por el orderby? Bueno, puede decir que el orderby, en este caso de contar, no es necesario descartar ese. ¿O que sé? Vale. Entonces, bueno, tiene sentido. Si vas a contar, ordenar. Ahí hay lógica. De hecho, hay lógica. Así es un poquito ahí, pues, asertivo con las cosas, ¿no? Las cosas como son. Pues, si quiere que cuente para qué quiere ordenar, señor. ¿Qué importancia es el orden? Si quiere contar, entonces, contemos de acuerdo al criterio. Pero no pongamos cosas que no van a alcanzar. Su lógica es el trabajo de acceso. De acuerdo, de SQL. ¿Sí? Bueno, descartado por eso. ¿Sí? Descartado. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Quiero contar cuánta es la cantidad total de clientes. Punto. ¿Sí? Que si cumple o no cumple, no. No, qué vale. Entonces, ¿cuánta es la cantidad total de clientes? Pero tienes un noventa y pico, ¿no? Ah, noventa y una. Quizá. Y ahora, pues, me viene la curiosidad de saber lo siguiente. Voy por acá. Vamos a tomar un poco más de otra consulta. Vamos a ver. Aparte la que se dio ya. Esto debería haber hecho otra diapositiva, pero bueno. Voy a sumar y con esto cierro este capítulo. Com. Com. From. Y voy a sumarle aquí. Y, pues, aquí le pongo empleado. Ya le pongo que tanto lo queremos. Ahí le ponemos. Y va a salir cuánto son la cantidad de... A ver, pregunto. ¿Estos nueve qué son? ¿Las columnas o son la cantidad de registros? Son las columnas. Ahí dice. Sí. Ahí dice. No, no. Ah, no, no. No, no, dice. Dice sin nombre de columna. De columna. No, ok. No, no. Pero la misma cantidad era el anterior de 24. De QT4. Este. ¿De 4? En el 24 decía 24 y abajo también decía 24 filas. Entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos con calma. Acá dice es 91. No sé. No sé qué es 24. No, no, no. Ese no. El anterior. Ajá. Ese de ahí. Ajá. Sí, sí, sí. No es específico. Pero dice sin nombre de columna. Esas eran, no columnas, filas, eran, ¿no? Eran, no. Son. Son filas, mejor dicho, sí. No, no es que. Entonces no confundir. Son filas. Los clientes, los clientes tienen 91 filas. Sí. Entonces eso se refiere a las filas, no a las columnas. Claro. Y ahora la pregunta. Y acá viene lo que se llama el famoso alias. Profesor, ¿por qué dice sin nombre de columna? Porque ese nombre de columna se llama el alias. Este contar, ¿quién será? No sé. Voy a poner aquí. Entonces. Total. De. Empleados. ¿Vale? Así le quiero llamar. Total de empleados. Igual. Home. Home. Pero se supone que eso debería marcarme un error. Bueno. En ese caso, insisto, debería marcarme un error. Pero no me marcarme un error. Vaya. Me lo toleran. ¿Y qué sepa? Pues. Esto debería estar entre comillas. A ver. Vaya tolerancia. Yo que se peto, hay comillas. En la última capa que he tenido. Con Cisco. Esto, esto, de comillas. Que estaba haciendo de base de datos. Esto en comillas. Pues es raro que no salga. Parece que SQL le tolera que no le pongas comillas. Pero, de otra manera, por sintaxi pone comillas. Como SQL le tolera que no le pongas punticoma. Y normal. Acá no se queja nada. No hace pataleza ni rabieta. Por eso. Y normal. Tolera todo esto. Y, bueno. Le damos tres consultas. Y nos marca las tres consultas. Y no hay que hacer nada. ¿Se acuerda? Hay lenguajes como PHP que si. 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 Perdona. Ese se pone en una majería que no te funciona. Y no te dice. No funciona. Y punto. No. ¿Qué hace? La majería que no funciona es el Java. O sea, sí. Java no funciona y punto. Se traba, se cuelga y le saca. Este al menos. Pues es más tolerable. Es más comprensible. Comparado al otro. Bueno. Cada lenguaje tiene lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces cierro con esto que se llama alias. Que es un poco raro todavía el nombre, ¿no? Pero bueno. Así se llama. Según alias. Bueno. Entonces con este cierro el capítulo número tres. Que ahorita voy a actualizar. Bueno. Tres. No. Tres. 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 Ya. Bien. Ahora voy a actualizar ese material. Este capítulo siete de la noche. Voy a actualizar ese material de una vez. Voy por aquí. Tengo el drive. Creo que aún está mi drive. Para pasar al capítulo nuevo de hoy. ¿De acuerdo? Sí, pues no. Uy. Esta es la grabación. Yo no quiero la grabación. Ya. Voy a poner acá otra vez. Un paseo por el drive. Ya. Voy a actualizar para que, bueno, me digan, profesor no actualizó. El profesor no subió. Y no sé qué más. Lo primero que hago es esto. Lo grabo. ¿Ok? La evidencia que está grabado, actualizado y toda la cuestión aquí puesto al día. Claro, que acá yo no le pongo noche. Vale. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a eliminar esto. ¿Dónde está la cuestión de eliminar? Chao. Voy a pasar este aquí. Sí, dice noche, creo. Bueno, no importa. La cuestión es que no me quede aquí algún tipo de error de que no es. Ahí está. Ahora voy por el turno del turno. La guía 8 de la mañana para usarlo ahora. Creo que hay en sus manitos o algo son las ganancias. Adelante. Pues, tu consulta. Ah, no, profesor. Este, ahora ya estoy probando los de los guiones bajos. Y también puedo hacer lo mismo con, por ejemplo, pongo dos guiones bajos. Sería la tercera palabra. La tercera letra, más bien. Correcto. Muy bien. Tercera letra o carácter. Muy bien. Muy bien. Ese es un consejo que yo les di al grupo de la mañana. Pobres, si ustedes practican, practican, practiquen, practican más, más cosas van a aprender. Respecto al profesor, no solo ese comodín de abajo, también ese otro comodín. Y si se reconoce, no me acuerdo con el cual es, pero hay otro comodín de para eso. Y así podemos aprender muchísimas cosas más. Por eso puedo combinar varias cosas, pero tampoco puedo combinar varias cosas porque agarrar a ustedes Tiene sentido pronto. Si usted quiere contar, ¿para qué quiere ordenar? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles primero y segundo? Si quiere contar. Eso es lo que voy, ¿no? ¿Qué tiene sentido? Bueno, ahora, para ahorrar un poquito, ganar poco el tiempo, más bien. No, ganar poco el tiempo, voy a duplicar las guías de la mañana para trabajarlo con ustedes visualmente. Porque si no me pongo a hacer captura, la verdad nos va a matar el tiempo. Como yo no quiero atrasar, quiero trabajar a la par con ambos turnos. Es decir, reutilizar el material como siempre he hecho y como ustedes mejorar y mejorar el material, más bien. Ser un material único, reforzado, fortificado de ambos turnos trabajados, ¿no? Bueno, entonces, pues comienza acá la historia, ¿no? Pues ahora te abrimos SQL, acá está el SQL, creamos una consulta, todos los parámetros de DC. Dice acá, revisar un descuento del 5% de los precios de la tabla producto, revisar el porciento. Y acá viene lo que les comenté ahorita, esto que se llama el descuento, que es el famoso alias. Abrimos, primero, pues para generar la consulta que necesitamos, la base de datos, Nectuno, de hecho, ¿no? Abrimos Nectuno, de hecho. Nectuno, en el botón Nectuno, visualizamos cuál es la tabla, producto, entonces, select, asterisco, from, productos. ¿Qué estoy haciendo acá? Incorporar, ¿de acuerdo? Arrastrar la tabla. Selecciono, acá está toda la tabla. Bueno, vamos por ahí a ver. ¿Ok? Entonces, entonces, vamos por aquí. A ver, esto lo hice en la misma consulta, lo hice en otra consulta. Quiero encontrar consulta, dice, vale. Cierro, guardo la consulta 3, esto de aquí que voy a crear ahorita, le voy a llamar, entonces, consulta 3.1. ¿Ok? Guardar. Para no confundir, todo en su sitio, todo en orden. Esto está guardado en esta unidad, dentro de la carpeta de cursos de desarrollo de noviembre y diciembre, dentro del curso de administración de base de datos, dentro del curso de administración de base de datos turno noche. Y semana 3, pero como va a ser una máxima, vamos a sumar a la clase 3-1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya sabes, parece que también acá lo hice. No lo hice, no tomé captura de eso, creo. No, no le tomé captura, no. No exageré con la captura de la carpeta, pero me pasé de frente para hacer esto. Bueno, entonces, cuando vamos a seleccionar todos los campos de la tabla de productos, así, rapidísimo, vamos a avanzar, porque la guía fue hecha de la captura, así que, lo trajo con un poquito más de libertad esto, ya no preocupándome de qué captura, qué tengo que hacer esto, qué paro de acá, pausar ya nada. Así tenemos un montón de libertad, porque la captura ya se ha hecha, así que, pues si hay que sumarlo, bueno, acá lo sumamos. Seleccionamos, y, 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 hay un error. Como dicen los psicólogos, esto es un foco rojo, qué pasó acá, alerta, alerta, qué pasó, qué hay que hacer. Tenemos que solucionar la base de datos, ajá. Dios, la base de datos, ajá, miren, hasta ni siquiera tiene que haberte la molestia de escribir, ya, qué más, que de acá acabo de hacer, pues, así, con este método, se ahorra todo, no hace nada. O lo ponemos arriba, si no, acá está a la izquierda. Claro, clickeamos, no, qué fácil. Sí, es necesario. Ahora, pasa un detalle, que me dice que la tabla producto no me identifica, no es un nombre válido, a ver, qué pasó ahí. A ver, sí, qué pasó ahí, qué, qué, me llamo ahora, la atención es todo, no sé que no. Guardo la consulta, solizo. A ver, qué inconveniente con la base, con dicha, con dicha tabla, a ver, qué pasó. Selecciono, no es válido. Ah, pues, chico, ¿qué hago con negocio acá? ¿Al rey de Roma? ¿Y quién asomó? ¿Qué tiene que ver ese señor aquí? ¿Qué decía yo, profesor, que vamos a trabajar en el negocio? Sí, decía, ¿qué hace negocio si estoy pidiendo productos? Vaya, qué. No, esto puede pasar, pues, te confundes para tratar, de hecho, la alerta, el foco rojo, sí, alerta, algo no está bien aquí. De hecho, no está bien ahí. De hecho, no es válido. Claro, no es válido porque yo he cambiado, pero no he ejecutado varias cosas. De poco, María, hay que pensarlo dos veces. Ahora sí, pues. Ahora sí, pues, ahora sí, solucioné la situación, algo está pasando ahí. Bueno, después de tantos pequeños procesos, entonces aquí volví a poner la base A. Incorporé solamente, quiero seleccionar los precios de la tabla producto. Bueno, genial. Voy a hacer lo mismo. Se volvió mucho más rápido porque ya no tengo que tomar capturas. Qué tranquilidad cuando tengo que hacer. Simplemente sin capturas puedo hacer hasta el doble de cosas. Me voy a buscar la tabla que se llama productos. Y el campo que se llama, campo no, bueno, campo, columna. Es la misma, 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 es la misma. Precio por unidad creo que es, ¿no? Precio, unidad, precio, unidad, precio, unidad. Y ya no quiero escribir nada, así que todo lo hago arrastrando. Ah. Pues selecciono solamente cuántas columnas. ¿Hola? ¿Cuántas columnas se va a visualizar aquí? La cantidad que he seleccionado. Bueno, ya, ¿cuántas columnas he seleccionado? ¿Cuántas? Una, pues, quizá acá. Selecciona precio. ¿De quién? ¿De producto? ¿Una columna? ¿Una columna? ¿Una columna? ¿Ok? Nada más. Y una columna. Ahí está la muestra. Selecciona una columna y acá, más bien, en la guía he puesto todo. Ahora sí me ahorro el tiempo de estar haciendo comentarios. Select, precio, descuento, bla, 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 bla. Selecciona la columna, bla, 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 bla. Orden ascendente, orden columna, con, si está escrito, ya enseñé el order by, vuelvo a picar al order by. Y ese order by te permite ordenar. Ok, vamos a hacer order by ascendente y descendente. Entonces, comenzamos, order by. ¿Quién necesita order by? ¿Quién necesita? Columnas, ¿sí? Gracias. ¿Por dónde vas a ordenar? Por un lado, por la columna. ¿Por qué el mismo precio? Porque estoy trabajando con la única columna. ¿Cuál es la única columna? Precio por unidad. Yo quiero que los precios y unidades que están aleatoriamente ordenados se visualicen de modo ascendente. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, de menor a mayor. Pero, profesor, no me gusta ese orden. Bueno, entonces vamos a hacer viceversamente. De mayor a menor. ¿Cuál es el problema? No. Es una cuestión de tener un poquito de paciencia y atención. Este es ascendente, este es descendente. Y ya está. Entonces, ahora sí te puedo hacer la pregunta. ¿Cuál es el mayor precio? Por ahí, ¿qué no se ve? Ya, ahí está. ¿Cuál es el mayor precio? 263,50 centavos. ¿Y cuál es el menor precio? No se ve, profesor. Ahí está. 2.50. ¿Se da cuenta? ¿Para qué sirven los order by? Existe función para llegar el min y el max. Como es. Sí, sí. Pero ya estamos en eso. Con lo que hay, podemos conseguir información. Sí, sí, qué bonito, qué interesante trabajar de esa manera. Sí. O sea, funciona que te simplifica todo. Claro. Pero con lo que estamos, es productivo. De hecho. De hecho. ¿Sí? Productivo. Ah, mira. Es útil esto. Bien. Entonces, seguimos. Por aquí, eso ya se ha hecho las capturas. Vuelve acá, se le dice el valor del byte. Más información que voy aquí. Este es ascendente. Ya te expliqué. Por acá está bien detalladito las capturas. Por aquí, ¿qué dice? Voy a order by. Lo mismo, pero volví a ejecutar. Un detalloso cuando hago capturas. Y por acá me dice, vale. Ahí ya el descuento, dice ya. El descuento es el 5%. Entonces, por aquí, hacemos algo muy parecido a esto. Tenemos la tabla. ¿Tabla? ¿Qué tabla? La columna. ¿Columna? ¿Qué le llama columna? Ok. Precio producto coma. Y yo quiero otra vez el precio producto por el 5%. ¿Está bien? No. Te marca un error. ¿Por qué? A ver. Está junto. Ya vamos a separarlos. Vamos a divorciarlos. No. No sigue. No acepta. No quiere. No, dice que está mal esto. ¿Ya? ¿Por qué está mal? A ver. Quienes hicieron el curso de Excel financiero. Yo no tuve la oportunidad de dictarles Excel financiero a ustedes. Pero esto se llama Tanto por ciento. ¿Verdad? ¿Sí? Porque aquí otra vez se desconectaron todo. Ahora no es por la tabla. Ahora es por la consulta. A ver, esto se llama Tanto por ciento. ¿Sí? Bueno, si no sabían, así se llama esto. Y este de aquí, ¿cómo se llama? Tanto por uno. Este es Tanto por ciento, Tanto por uno. Es lo mismo, es lo mismo. Pero, ¿qué sucede? Que a SQL no le vacila esas cosas. No le va. No le gusta. No le simpatiza. A él le gusta que trabaje las cosas como son. Así. A ver cómo es que son. Él trabaja de esa manera, entonces. Exacto, exacto. Como una persona, ¿no? Que tal vez dice, disculpa, pero a mí no me gusta que me hable a partir de la cien, porque es mi tiempo libre para dedicarme a mí, a mi familia, a mis hijos. Desde ahí, háblame todo lo que quiera. El trabajo, el estudio, todo lo que quiera. La vacía me pregunta, me plantearía, déjame tranquilo. Claro que tú, ¿no? Esa es su manera de trabajar de SQL, ¿no? Si le gusta, le sirve a trabajar. Es su forma de interpretar los datos a SQL, ¿no? Es su caso. ¿Ok? ¿Eh? Sí, sí. Creo que cada uno también tiene su particularidad, su forma de ser. Es la forma de ser. Es un programa, es un comportamiento del lenguaje. ¿Qué entiende eso? No es que eso es una persona. Es la manera como lo ha programado. Siempre piensa las cosas, ¿no? Bueno, personas que dicen, si tú le dices un por favor, no importa la hora, pues, vale. Te da la atención. Si tú vas, ¿cómo qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que no? No importa la hora. Pero ¿por qué no hace caso? Que tiene su ética. Algo así, pues, la cuestión que lleva esto. Y, bien, pues, chévere. Funciona, funciona. Y aquí viene otro punto interesante que me gustó, que eso en la mañana me puse a buscar muchísimas cosas. Por ejemplo, dije, ¿por qué esta cuestión me da tanto décimal acá? Vaya, molestia. No sé, tal vez, de igual, ¿no? O sea, me dice, vaya, qué molestia, tanto décimal, no me gusta. No sé, bien detallos y muchas cosas. Y eso me sirve para sumar y mejorar y mejorar. Y dar un mejor producto. Bueno, acá otra vez la cantaleta, no sé qué palabra decir, otra vez la molestia. No sé, pero personalmente, si tú vas a trabajar con una base de datos, ¿qué es eso de decir nombre? ¿Qué hago con eso, gato? ¿Qué hago? Pero es unidad y sin nombre, y sin nombre, ¿qué es eso? No entiendo. Me pierdo. No sé, pero yo me perdería. ¿Cómo trabajar eso, no? No tiene fin y cabeza. Me estoy contando y yo lo peor. Entonces comienza el famoso alias. Vamos a ponerle, esto se llame descuento, ¿ok? Así que vamos a deducionar descuento. Bien, sí, descuento. Descuento igual, ¿ok? Esto hace que esta información del dichoso 5% sea el descuento. ¿De acuerdo? Al momento de ejecutar ya no va a ser sin nombre. Ahora tiene nombre. Ah, qué bonito. Yo sé descuento. Profesor, pero yo no entiendo de qué. Ya, tranquilo, tranquilo. Vamos a poner lo que hiciera. ¿Le parece? Ok. No quiere, profesor. ¿Por qué no quiere? No se olviden. Yo que les recomendé que vaya entre comillas simples. ¿De acuerdo? Ah, sí. Ya. Pero, pero, ¿por qué en el anterior, si en el 5% se podía igual? Porque esto ya es un número. Y cuando es texto, es texto. Este es alfanumérico. Texto, número, símbolo. Ah, ya. Cuando es con los números, se tiene que poner sí o sí comillas. Ah, ya. O sea, en sintaxis, lo recomendable es usar comillas simples. Esas son buenas prácticas. ¿Eh? Como cuando uno entra en una reunión, la etiqueta es saludar. Como si entra y no saluda, porque bueno, en fin, prefiero no interrumpir a nadie, ¿no? Pues está bueno, ¿no? Si lo concibe de esa manera. Pero si lo concibe como una costumbre no muy buen vista, no es una buena etiqueta, entonces sí, para los demás que estén atentos. No pone que todos han venido a su cámara, ve que alguien viene, se sienta y pasa, como que un alumno pasa al aula y no saluda. ¿Qué pasó acá? Pasó un fantasma, no sé. ¿Me entiendes? Esas son éticas, éticas, no, perdón, etiquetas que tienen muy clarito SQL y SQL se hace respetar su etiqueta. Cuando uno quiere infringir con este tipo de cosas, o quiere ser muy detalloso, específico en cierta cosa como lo estoy haciendo ahorita. Pero si tú eres de las personas, no, me hago tanto problema. Yo le pongo después y punto. Después todo ese cuenta. Está bien, genial. Pero repite, ustedes son personas muy detallosas que les gusta que las cosas quedan claras para que después no comience la cantaleta de, ¿qué es eso? ¿Qué les cuento? ¿De cuántas le cuento? Hay cosas que son así. Más que todo, si alguien va a manejar tu base de datos, por si acaso. Tome en cuenta una cosa, ¿no? Muy clarita, muy clarita de tu mente. Tú eres el que programa, tú no eres el que va a estar todo el santo día con esa base de datos manejándola. No es que trabajas en esa empresa. Que tú lo diseñas, lo crees y lo uses. Entonces, es donde queda tu papel. Tu papel es ser desarrollador. ¿De acuerdo? Es como ustedes han hecho una campaña publicitaria. Es una campaña publicitaria para que se desarrolle el producto, la marca, el producto, el manga, el anime, lo que tú quieras vender, ¿no? Pero tú no eres parte de ese consorcio que está, de esa corporación que está haciendo el marketing y la venta del producto. No, no. Tú haces la campaña publicitaria. Tu campaña publicitaria hace que despegue. Y el que hace que muera todo el producto, pues es otra área, ¿no? Sí, es lo mismo aquí. Nosotros nos encargamos de desarrollar. Y para que la personita que maneje, pues no esté con la cantaleta, ¿qué descuento es? ¿Cuántos descuentos hay? ¿De qué descuento hay? Vaya, dolor de cabeza, ¿quién me dice? Señor programador, tengo un empleado. ¿Me entienden? Ah, perdón. Nosotros somos tan buena gente, tenemos tanta empatía que nos damos la paciencia con la cosa que es nuestro rol. No es que tengamos un guayo, ¿no? Sería empático con todo, ¿no? Es ser claros con todo. Bueno. Ahora, si nosotros presentamos estudiantes, disculpe, señor, no es necesario que ponga, porque ya se sobreentiende. O yo no quiero que la persona que traje sepa cuánto es el descuento, ¿ok? Ah, bueno. Ese es el otro proceso que se llama, en este caso, el mantenimiento de hacer las reestructuraciones al código. Depende, ¿no? No sabemos qué tipo de clientes se puede usar. Así que es mejor tener, como se dice, un as bajo la manga y saber cómo llevar esto, ¿de acuerdo? Otro detalle, esto es recomendarle trabajar entre comillas, como yo recomiendo poner ese punto y coma al final. Pero, profesor, no hay ningún problema. Sí, sí y sí. Vuelvo a decir, no hay problema. Pero esas son buenas prácticas. Es la manera adecuada, correcta, de manejar ese juego. ¿Ok? Y aún mucho más correcta y adecuada sería ese día en ese otro. Tienen más paciencia y más tiempo de hacer un proceso de select, poner los campos. Cada campo en una respectiva sangría. Eso sería lo formal en todo el aspecto, totalmente. Así. Trabajar esto, sí. Ahí sí. Esa sería la manera. Pero, profesor, ¿esto solamente es visual? Sí, es visualmente. Pero, como te vuelvo a decirlo. Esto yo denomino, si es que no estoy dando mal el concepto, etiquetas que te hacen quedar bien. Como tú vas a un lugar, te presenta, buen día, mi nombre es tal, un gusto, vengo de parte de tal, o soy el representante de tal, o vengo por toda razón. Espero que pueda darme la atención del caso. Si hay que tomar tiempo, ¿ok? Tomece el tiempo, señor, señora, yo le espero, gracias, un gusto con usted. Etiquetas, ¿no? Formalidad. ¿No? Eso deja una buena imagen de ti. Es algo muy similar a esto que hago acá, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eh? Son detallitos que suman. Estos son detallitos. Pero, profesor, ¿lo agarro funciona ok? Exacto. Funciona ok. Yo digo que no. Funciona ok. Sí. Son pequeños detallitos que te digo que no. Que suman a ser mucho mejor. Si no, eso es porque me voy a dar. Y me voy a dar una hilera de líneas y líneas. Sería lo más ideal. Algo me decía. Porque a mí, por el que veo un tutorial, le dije, pero el profesor nunca aplica eso. ¿Por qué? Por la razón del espacio. Pero es una captura. Imagínense cuánto me demorarían hacer captura. Una captura está por ejercicio. Ejercicio de ejercicio me daría una captura de 200. ¿No? Ya. También llevaría más tiempo. Pero bueno, no está mal sumar siempre cosas, como les vuelvo a decir, ¿no? A la consideración del tiempo, ir sumando y sumando más cosas. Y que está teniendo la clase, bueno, va a llevarse estos plus, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, acá se la ejecución. Ahora, vino aquí mi curiosidad. ¿Por qué sale este señor con tanto decimal? Ahora, me incomoda esa cuestión. No me gusta. Repito, no, se traduce. Pues da igual, ¿no? Porque sale la consulta y yo feliz. Claro, yo no. Yo no me siento feliz porque sale la consulta y nunca te da cosas tan bien. Entonces, para ello descubrí, buscando, buscando en internet, lo siguiente. Voy a hacer toda la consulta otra vez, ¿ok? Por acá. Ahora, le paso a modo repajo todo esto. Tanto, tanto, tanto. Listo. Entonces, voy a un select, espacio. Bueno, puede ser el método tradicional, ¿no? Precio, precio, precio. Epa, ¿qué pasa con mi precio ahora? ¿Y mi precio? ¿Dónde se fue? Acá ya algo me huele mal. Algo me huele mal. ¿Por qué no aparece mi precio? A ver. No aparece mi precio. Qué raro. ¿Y por qué no aparece mi precio? Mirad acá. Algo me está llamando la atención. Algo debe haber hecho mal. Pero yo no sepa. Todo está, ok, arriba. ¿Debería aparecer mi precio unidad? Vale, no. Pues automáticamente me sale que hay un error ahí. Sigo en el turno, yo que sepa. Y eso está en el turno todo el día. Queda raro. Ya me llamó la atención acá. Tabla, productos. Si aparece tabla, productos. Ah, desapareció. Ah, ya. Ok, el ingrato es que quiere que le ponga la tabla y después el campo. Ve, actitud es que tiene la aplicación. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué me daría? Ahora, miren. Ahora sí me muestra las queridas unidades de existencia y unidades de experiencia. Esas son las cositas que le digo. Son conductas, comportamientos. Que tiene un lenguaje de programación. En este caso, SQL, con la aplicación SQL Server, tiene esa conducta. ¿No? ¿Sí? Pues si no me dices la tabla, no te doy el campo. Punto. Piénsalo. Claro, profesor. Esto no pasó antes porque primero hicimos el select from productos y luego lo colocamos. Colocamos el precio unidad sobre ese mismo y lo copiamos y lo pegamos y lo copiamos. Por eso no sucedió eso antes. Exacto. Ahora, si tú no quieres pasar por ese pequeño insabor, literalmente, también tú puedes hacer esto. No te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Arrastralos y pega. Ya tú vas a ser consciente que no está mal lo que tú estás haciendo. Lo único que está pasando es que como no hay una tabla, SQL dice, ok, ¿de quién es? ¿Quién es el precio, el ID, de quién? ¿De quién le pertenece? Ajá. Esos son los detallitos que son. Ahora, como tú bien dices, ok, está bien para el transporte y sabor, ok, pones un select, asterisco, famoso, from, agregas la tabla, y punto y coma. Y yo recomiendo siempre eso y listo. Ahora, si cambias el asterisco y ya, pues, ya, ahora, así. El dolor de cabeza, ¿no? Es una manera de plasmar. Pero son detalles que suman para que uno pueda ver. Y luego no se sienta con... ¿Qué está diciendo más? ¿Qué está diciendo más? No está haciendo nada mal, nada. Es una cuestión de estructura que está haciendo las cosas un poquito acelerado para la perspectiva que ese pueblo está interpretando. Punto. Funciona, funciona. Pasa nada mal acá. Luego de aquí comenzamos con el famoso, otra vez, que ahora sí pongo el precio. Ahora sí el querido precio unida aparece. No te lo quería, pero ahora se aparece. Y si lo multiplico, ¿cómo tiene que ser? Tanto por uno. Ajá. ¿Ves? ¿Cómo no hay errores? No hay errores. Otro detalle. Siempre que hagas una consulta, ejecuta y prueba. No te aceleres con que ya lo sé todo y voy. Y al final sale un enredo y no sabe ni cómo es que lo enredo. Pausa. Pausa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Poner el famoso... ¿Cómo se llama esto? El alias. Quiero un alias. Marco el alias. Marco, bueno, selecciono ejecuta y ya está. Genial. Ahí está bien. Ahora voy a sumar con este from. El from tiene un detalle. El format. El format cambia totalmente este aspecto. No es que le sumo un format y ya está. No, 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 no. No, no, no. Esto sí se pasa. No diría que no le doy batería. Le he perdido la consulta. Bien, para esto hay que cambiar ciertas cosas para el format. Acá estoy con... ¿Ok? Uno. Pongo format. Esto, creo que no me voy a mayucular. Por... La costumbre de la mayucular. Format. Paréntesis. Ajá. Ese es un detallito. Hay muchas cosas que tiene que marcar de este color. El subrayado ondulado rojo quiere que algo falta. Dice, format requiere de dos o más argumentos. Uno. Format. Dice, ¿qué cosa voy a cambiar de formato? A esta operación o a ese número. Ya. ¿Qué tipo de formato quiere que le dé esta operación? A este formato quiere que le pongas... Solicito que le pongas en un formato que tenga... ¿Cuántos decimales? A ver, ¿cuántos decimales proponen? ¿Hola? ¿Hay alguien? Los dos. No sé. No sé si va. Creo que es lo típico, ¿no? Entonces, para poner ese formato de decimales ponemos N2. Esa es la interpretación que la función... Esta función se llama integrada. Vaya, no me he repetido que acordarse por acá. Para explicar esta cuestión técnicamente como es. Así se llama. Format es una función integrada. Así que el propio de seco ya tiene su función. Eso quiere decir, profesor, es como una tarjeta, ¿no? Una tarjeta bien integrada. Puedo poner una tarjeta externa. Sí. Tú puedes crear tus propias funciones. Por si acaso. ¿De acuerdo? Detallitos que suman de ensamblaje, de soporte. Es vigente aquí. O programación. Eso quiere decir que nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Sí. Sí, por lo que. Eso es otro tema. Entonces, pon N2 que hace que tenga dos decimales. Entonces, pero por si acaso, pregunto. Pregunta técnica. ¿Alguien generó aquí algún alian? No. Entonces, ¿qué va a salir? Sin nombre. Con dos decimales, pero sin nombre. No es que esté feíto, pero tampoco es que esté bonito. Y si quieres crear decimales, bueno, pues sale N3. Esa es la manera como entiende los decimales. Y si quieres un decimal, pondrás 1. Ahora, si pones 0, no lo he probado. Pero voy a probarlo ahorita, ¿vale? Pues es que si no, nada, ni decimales. Es algo raro, ¿no? Ahora, mi curiosidad de acá es, si pones 0, esto lo, ¿cómo se llama esta palabrita? ¿Lo redondea? No hay una función redondear. ¿Vale? Lo redondea. Chévere. Entonces, por esto ya descartamos varias cosas interesantes a sumar a la cosa. ¿Se acuerdan? Estas cosas, estas cositas, uno aprende cuando se pone a curiosear. Por si acaso, en la guía no está eso. Porque no tuve tiempo para curiosear y ponerle 0, 1, 2 y 3. Por si acaso, no me dio el tiempo. Por si acaso, no me dio el tiempo de hacer eso. Ahora sí, me da el tiempo de poder hacer más detallitos, muchas cosas. Acá, por ejemplo, le sumé el alias y después un order by y cosas que ahorita lo voy a hacer. Profesor, disculpe, y entre los detalles, ya que se menciona ahí la opción de formato, y donde solamente hemos hablado del formato de los decimales. ¿También se le puede colocar, digamos, algún símbolo, como por ejemplo el símbolo de la moneda? Ahora, para eso, supongo que sí, supongo que así te digo. Pero para necesitar lo que se llama format money. Format money. Que el money, que yo lo encontré en una página, no sé si lo guardé, si lo guardé, no sé dónde lo guardé, pero sí, no me acuerdo. Formato de moneda, que encontré como 20, 30. ¿Cuánto es el segundo trimestre? No, no, del cuarto al sexto mes. ¿El segundo trimestre se llama el cuarto? Sí, de abril a junio. Ah, el segundo trimestre se llama el segundo trimestre. Sí, eso. Ya, a ver, ¿dónde está la cuestión acá? El formato de moneda, que es SQL Server. Esto lo encontré en un link, no sé dónde lo guardé. Lo guardé en un link, guau. La cantidad, como 50 cosas de formato japonés. No me acuerdo si es esta página, una página que tenía para poner formato, de 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 moneda, 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 por aquí, por acá y por ahí, guau. La cantaleta, esto. No me acuerdo bien cuáles son los links, pero una vez que se encontré. No me acuerdo, ¿en dónde lo guardé? No me acuerdo en qué link. En el grupo, no, yo borro los formatos de los grupos, no los dejo. Formato de monedas para consulta SQL Server. El link, le encontré un enlace que tiene a todo esto. Esto creo que es, bueno, creo que da respuesta a lo que tú pides. Algo así, con un montón de conversele, asterisco, ah, ya, le pongo un comodín nomás a esta cosa. Entonces sería aquí, select, comillas, pues, el querido soles, soles, espacio, coma. Sí, ya está, creo que estoy solucionando tu consulta. Ah, ya. Este me da una individual, no, 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 entonces tengo que concatenarlo. A ver, ¿cómo te concateno? No, más. Ya, ¿cómo más concateno? Entonces, ahora sí, ta, 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 sale esto. Blu, ahí está. Sí, está solucionando tu respuesta. ¿Está bien? Al detallito que me he preguntado. Bueno. No, bien, perdón. Ya, lo que pasa. Y si lo escucho, adelante. Ok, profesora, encontré una manera de ponerle nombre a la columna. A la columna. Se pone el AS y el nombre. Y esa es la evidencia. Sí. Hasta. Exacto. Ajá, ajá. No me acordaba, pero tuve que buscar. Sí, ¿no? Me tiene sorprendido. Estas mis evidencias. También esto, yo lo busqué en internet porque hay cosas que no lo tengo muy claro. Y dije, bueno, con ese grupo sí me dediqué varias cosas a buscar en internet. Y ahí están las evidencias, pues, lo que he buscado ya sumado. Me llevo tiempo que lo van. Como le dije, y justamente a lo que tú comenzaste en la clase, hice hincapié a razón de ello en ese grupo. Para aprender, y hay cosas que uno no sabe, o no tiene muy claro, se confunde, hay que buscar en internet. Y aprende un montón. Un montón. Hay muchas cosas que uno no sabe, pero hay muchas cosas que pueden en el proceso, pues, ir pasando y requiriendo, ¿no? Ya, pues, cuál es el problema. Y eso va a sumar y sumar. La experiencia de la vida real va a pasar lo mismo. Bueno, uno tiene que sumar, por ejemplo, acá. De todo esto, yo quiero saber cuál es el descuento menor. Entonces, voy aquí. Un order by. Profesor, pero no, está muy grande todo y no se ve muy claro. Tranquilo. Puede ser un salto de línea. Dice que no. Ah, yungay. Más práctico. Ahora sí, por eso se puede ver mejor. Y el order by, si es como se pronuncia, no es como se escribe. Pregunto, a ver, si uso order by descuento, ¿ok? Descuento, a ver si a mí se confunden, vamos a ver. Y lo pongo ascendentemente. Es lo mismo, voy a tener el mismo orden de descuentos ascendente del menor descuento al mayor descuento. Y ese descuento del menor a mayor va a ser igual que el menor a mayor del precio de unidad o va a ser diferente. ¿Va a diferir? Esto se llama la palabra diferente. Bueno, diferente es diferente. Técnicamente se dice así. No es diferente, es diferir. Tiene que tenga un descuento de 5, 6, 7. Y por acá pongo 8, 7, 5, 10. ¿Así va a ser? O va a ser relativamente, o bueno, técnicamente, correlativamente. El descuento más chiquito, el precio más chiquito. El precio va creciendo, el descuento va creciendo. El precio va creciendo, el descuento va creciendo. Eso se llama correlativamente. O va a diferir. Que un precio es chiquito, un descuento es chiquito, un precio es más grande, otro descuento es más pequeñito. ¿Así? ¿O va, pues, va subiendo el precio, va subiendo el descuento? ¿Es así? ¿Qué creen ustedes? A ver, para cerrar fuerte la clase ya. Yo creo que es así, doctor. El descuento es... Es correlativo. ¿Por qué? El descuento es correlativo. Ya, es correlativo por esta razón sencilla. A ver. Si el precio es menor... El precio es menor, ¿cuánto es delgado? Dos puntos... Cincuenta. Ya. Y el precio mayor es... Doscientos sesenta y tres con cincuenta. Pregunto a todo el aula ahora. Si el precio está ordenado de menor a mayor, los descuentos... ¿De quién es? ¿De dónde se consiguen los descuentos? El precio. El precio va de menor a mayor. El precio... Bueno, ¿el descuento es el valor conseguido del precio o no? ¿O de quién se consiguen los descuentos? El precio. Si el precio es del menor a mayor... El precio. El descuento es el descuento. Si el descuento es de menor a mayor... Es porque el precio es de menor a mayor. ¿O no? No tiene... Coherencia de que es el precio... Pequeño y un descuento mayor. Porque el descuento es el reflejo... O el descuento se ha conseguido del precio. Si el precio está ordenado de menor a mayor... El descuento va a ser de menor a mayor si es de 100. Excepción. Excepción. Que tú digas... Ok. Aquellos precios que tengan decimales... Como cinco centavos... Se le agrega un... Descuento diferente... Difiere... Entonces sí. Pero acá no hay muchas cláusulas de que... Si el descuento es a partir de 10 soles tanto... Y si es de menos de 5 soles tanto... Y si es más de 15 soles tanto... Y si es menos de 20 soles tanto... Y si es más de 25 soles tanto... No, no. No voy a llevar a tanto detalle. Para que si haya una diferencia de descuento... Si sea desproporcionado... No. No. Todos los cuentos van directo. Los descuentos. Los descuentos. Entonces si el precio sube... El descuento tiene que subir. O no. Eso se llama correlativamente. Sí, profesor. Tienes razón. Está subiendo. Así va la historia. O no. Es así. Si los precios van bajando... El descuento tiene que bajar. Porque el descuento es el reflejo del... O es el valor conseguido del precio. Si el precio es más pequeño... El descuento es más mínimo. El descuento es mínimo. El más mínimo... Irónico. Es decir, está mal dicho eso. Menor. ¿De acuerdo? Y así esto va. Eso se llama correlativamente. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí dejo la sesión de clase. Esta guía lo comparto en el grupo. Lo subo. Sé que faltan muchas cosas. Estamos casi en la mitad de la guía. Pero bueno. Al menos ya nos parejamos un poquito más. Y a la otra parte me hacen hincapié. Para la próxima clase lo primero que hacer es parejar lo que falte de la guía. Y pasar al siguiente tema. ¿Ok? Pues esto lo comparto con ustedes para que sean autodidácticamente. Ir avanzando y la próxima clase es un repaso lo que yo haga y no se vea o se siente esto como algo nuevo, difícil, nada que ver. Las facturas están ahí. ¿Se acaso? Detallado con la mayor cantidad de comentarios posible en cada uno de ellos que voy a hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces cierro esto a compartir esto en plataforma. Me faltó compartir esto en plataforma por acá. Lo puse mañana. Es la réplica que voy a hacer para la noche. Es decir, en más raro de tiempo en realidad. Podemos poder avanzar la mitad menos del material. Aquí queda el 50%. Ya lo complemento. Ahorita lo comparto en el grupo, en interno. Y bueno. Cierro grabación para quedarnos para la silencio. ¿Ok? Buen fin de semana para todos.